Música Vale, ya puedo continuar, justo estoy nada, a un poquito de distancia donde lo he dejado, no ha cambiado nada Simplemente que siempre lo comento, pero aún así lo voy a hacer de nuevo por si acaso, para el que no lo sepa Y es que cada hora más o menos tengo que hacer un corte en la grabación Para evitar que el Dextory me desincronice el sonido de mi voz respecto al sonido del juego No sé por qué, pero cada vez que pasa más de una hora, poco a poco lo va desincronizando Y al final se acaba notando que igual un clic no es justo en el momento exacto No es mucha diferencia, pero se nota un poquito y por eso prefiero hacer cada hora o así más o menos Un corte en la grabación y después si quiero continúo o simplemente ya lo dejo ahí para ese día ya Suficiente o lo que sea En este caso voy a continuar un rato más Para no perder el hilo Y lo curioso es que en esta ocasión lo he comprobado Lo que había grabado anteriormente Y he visto que hay un momento en el cual ha habido un corte que yo no lo he hecho Y asumo que es que el juego todavía no funciona del todo bien Ya que esto ya me pasó en la primera temporada, digamos Cuando empecé a jugar el Don't Starve Que en alguna ocasión me hizo un corte la grabación, el juego Yo creo que es porque hay un bajón repentino de los FPS Y por lo tanto el Dextory deja de grabar O sea, una cosa así extraña, algún tipo de incompatibilidad Que hace eso, que el juego haga un corte O que el Dextory en concreto haga un corte de la grabación Y en este caso se han perdido creo que dos segundos Que no es nada realmente Pero es gracioso porque justo digo una frase Y se nota ahí que falta una palabra Creo que era antorcha la palabra que falta Igualmente se ve que es el mismo día, el mismo momento del día Que estoy a dos metros de donde he estado hace un momento Pero bueno, es un poco molesto realmente Y ya veré como lo arreglo para que no se note demasiado Bueno, supongo que lo explicaré como suelo hacer en esos casos Y ya está Vale, hemos llegado aquí a mi base Que es lo que quería hacer, más que nada Por el camino he recogido unas vallas como habéis visto Que me van a servir para alimentarme De hecho me han servido Aguantaré un poquito más Por aquí me puedo llevar cosas A mi nueva base Lo cual me resulta interesante y útil Por lo tanto lo voy a hacer ahora mismo Por aquí tengo podredumbre De la carne que había dejado Que me vendrá bastante bien yo creo Para abonar plantas en mi nueva base Y por aquí dejo esto Voy a recoger el flint ¿Esto cuánto es? Son tres Bueno, de momento no me merece la pena yo creo Esto solo tiene un 15% Y esto tiene un 100% No sé si lo voy a usar De momento te lo voy a meter ahí Ahora voy a coger el martillo Voy a partir las máquinas Las voy a romper o desmontar O como queráis llamarlo Ahí estamos Y ahí estamos Que esto me viene genial Ha amanecido súper rápido Tengo que decirlo Esto lo voy a tirar aquí mismo La seta verde Ya que no me la voy a comer de primeras Y a ver dónde guardo yo ahora las cosas Por ejemplo Las cagadas Creo que son más efectivas Que la podredumbre Entonces casi que prefiero llevármelas Antes que lo dicho Esto por aquí Y voy a meter también Las pepitas de oro Las 20 Y me quedo aquí con una Para que se apiline el resto Y recojo todo lo demás Ahí tengo más vallas Y por aquí había dejado una trampa No sé si al final me la había llevado ¿No? Son muchas cosas a tener en cuenta La verdad es que Es sencillo perder el hilo un poco Con esas cosas Vale esto por aquí Mejor así Y Así Bueno así mismo De acuerdo Esto lo voy a dejar ahí entonces Y por aquí si tengo Diversos arbustos Que me voy a llevar Por cierto alguno yo creo Aprovecho de recoger Voy a llevármelo Ahí tengo un conejito Sí que he recogido Parece ser en la trampa Y seguramente estará Convertido En conejito de pelo De esos Peligroso Así que Voy a hacer esto Esto lo tiro Me lo cargo Obtengo Combustible de pesadilla Y no me entra por aquí Por desgracia Entonces ¿Qué tiro yo? ¿Qué tiro yo? Pues No sé El guano por ejemplo Voy a tirar Supongo Igualmente Puedo dejar por aquí Otra trampa O Ah mira Vale Me ha colado igualmente Pero no pasa nada Y ¿Qué estaba haciendo? Sí Recogiendo arbustos y tal Por aquí algunos Pero no quiero hacer ese camino Casi que voy a volver aquí Que ya he recogido lo que quería recoger Por aquí podría echar un vistazo Tengo charcas donde podría Intentar coger unos peces En el peor de los casos Y aquí queda zona sin explorar Por aquí también puede quedar un trozo Aquí también Así que voy a aprovechar A hacer el viaje por ese camino Y así vamos revisando Debería recoger flores También Para mejorar mi estado mental Pero bueno Aquí tengo un montón de conejitos Por lo que veo Sería una buena posición para Para capturarlos Pero prefiero hacerme un boomerang En cuanto pueda Que de hecho Ya podría Pero bueno Se me ha pasado la verdad Voy a controlar mi alimentación Que estoy a puntito De empezar a recibir daño Pero bueno Aún puedo aguantar un poquito Así que no quiero andar Haciendo por ahí hogueras Para Solo para cocinar Esas vallas Así que aguanta Aguanta Mientras tanto El estado mental se mantiene Gracias Aquí A la guirnalda de flores Así que todo en orden Vale No sé si por ese agujero de gusano Me había metido antes O no Esto me lo voy a comer tal cual Y esto me lo voy a comer tal cual Para ir tirando un poquito Vamos a observar esto A ver si justo me da la dirección Que quiero ir Como veis Se nota ahí La pezuña Y justo las uñas Hacia donde señalan Si seguimos el camino De las pezuñas O sea de las uñas Donde nos señala Veremos la siguiente huella Y tenemos que ir repitiéndolo Hasta que El personaje diga algo Creo que era Creo que dice Se escucha acerca Un animal grande O no sé Algo así Vamos que nos vamos a dar cuenta De que está por la zona A veces las huellas Son contradictorias En plan Nos mandan hacia la derecha Después hacia la izquierda otra vez Y cosas así Pero bueno Es como son Si dudamos un poco Podemos poner el cursor encima Porque a veces dependiendo De la oscuridad del monitor O como lo tengamos puesto Podemos dudar un poco Pero ponemos el cursor Y se ve la uña perfectamente Y después podemos alejar Un poco la cámara Para ver con más Amplitud el terreno Y poder Verlo bien Como veis ahora mismo Hay un montón de ranas También es una buena fuente De alimentación Cuando no hay otra cosa Se están cargando Al pobre Al pobre cerdito Que de hecho Luego igual me paso Y recojo Lo que haya dejado Al morir Porque las ranas Creo que no se lo comen Y ahora mismo no veo La siguiente pisada A ver Me ha parecido ver por aquí Sí, ahí está Vale En diagonal hacia abajo Al suroeste Está a puntito de atardecer Que se va a ver mucho peor Así que Espero encontrarlo antes Sur-oeste Vamos Dependiendo del terreno Se ve mejor también Cuando es hierba oscura Por ejemplo Se ven bastante mal Pero cuando es así Terreno claro Pues Se ven perfectamente Desde lejos Sur-oeste Y esto lo estoy haciendo Más que nada Porque Me viene bien la carne Mira aquí está La pisada Pero no se ve un carajo ya Me viene muy bien la carne Y también La trompa para ropa de abrigo Cuando me haga falta Aquí Sí Vamos Vale Cambio de terreno Y aprovecho Para coger aquí una valla Y continuamos echando un vistazo Estoy por sacar la antorcha No sé si el avance Que hacemos En la búsqueda Digamos Se guarda O en cuanto Pasa un rato Se borra Digamos Y tenemos que empezar de cero Ahora he dicho Hay un animal cerca Entonces Vamos alejando Aquí lo vemos Y ahora tenemos que planificar Cómo hacer Para encerrarlo en algún lado Y como tengo suerte Y estoy en una zona Que el terreno Me va a permitir Encerrarlo Sí o sí Pues Vamos a tener cuidado Voy a atacar primero Y después me voy a poner El El protector A ver A ver A ver Cuidado 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 En cuanto lo atacamos Creo que Luego se pone violento Igualmente No parece muy por la labor De atacar Uno, dos Vale Me ha atacado un par de veces No ha sido excesivamente peligroso Y como veis Ha dejado un montonaco De carne Ahora la vamos a recoger En un momentito Lo primero Recuperar la mochila Y a ver Qué tiro yo por ahí De hecho Lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Voy a hacer por aquí Una hoguera temporal Ahí mismo Con lo cual Consumo materiales Y ahora sí Recogemos la carne ahí Mmm Qué rica la carne Qué bien me va a venir Aquí tenemos la trompa Que nos la podemos comer O como digo Utilizarla para hacer Ropa de abrigo Que será mucho más útil Justo tengo ahí un huequito Perfecto Y me hacen falta hierbas Ahora que me di cuenta Que no tengo prácticamente Voy a aprovechar también A cocinar por supuesto Las vallas Todo esto Y me lo como directamente Perfecto Y no sé si quemar Una madera procesada O algo así Para que me dure ya Toda la noche Pero bueno Yo creo que me durará Con lo que tengo Ha dicho que se siente Freio y solitario Pobrecillo Vale pues entonces Corto ese arbolito Y la piña La voy a plantar aquí mismo Y la carne de momento No la voy a cocinar Voy a esperar un poquito Porque no sé para qué La utilizaré Si para comérmela Si para cocinar Si para secarla Que se mantenga Más tiempo después O para hacer Efigias de carne Lo veo complicado Sin el boomerang E igualmente No quiero hacer eso No quiero apalancarme Ya lo he dicho Muchas veces Pero es lo que hay Quiero autoconvencerme De que no quiero apalancarme Porque si no La liamos parda Vale aquí tengo La pala por ahí Aquí Voy a aprovechar A recoger arbustos Que no lo estoy haciendo Y la verdad es que Merece la pena Directamente Recogerlo Cuando está con Las vallas Ya que caen al suelo Y ya está Recogemos el arbusto Y a la vez las vallas Bueno tenemos que recoger Las del suelo Pero eso Ambas caen al suelo Arbusto y valla Vale pues Esto está explorado Entonces También se acaba el camino Me faltaría todo esto Por aquí alrededor Y por supuesto Esta zona que parece Más propicia Para que haya más cosas Aquí arriba también Podría echar un vistazo Escucha perritos El señor este Y tengo aquí la lanza Y aquí tengo la pechera Así que no debería haber problema En principio Ya que tengo la vida Bastante bien Y aparte si me meto Por el portal El agujero de gusano No me siguen A veces merece un poco La pena matarlo A los perritos Para que te suelten Los dientes y tal Pero Pero bueno De momento voy a pasar Por supuesto Este viaje Me baja la cordura Pero bueno Es el riesgo a correr Así que Ya estamos aquí En casita En casita De nuevo De vuelta Con un montón De árboles Por ahí Y Debería Hacer cosas diversas Por ejemplo Para empezar Esto Para saber Si va a llegar El invierno O no Lo voy a poner Alejado de la hoguera Porque la hoguera Sí que hace Cuidado Que estaba yo Mirando el otro ¿Me desencargan ellos O qué? Ahí mismo Venga Tú eres colega mío ¿No? ¿Te acuerdas de mí? Ala pues Pues eso Que Cago en la leche Este es un bug Que hay Que no hace Ninguna gracia Lógicamente Y es que Si intentas Fabricar un objeto De los que se colocan En el suelo Y no lo llegas A colocar Por lo que sea Ya te han cobrado Los materiales Lógicamente Me toca muchísimo La moral Por no decir Las pelotas Pero Es lo que hay Y en este caso Pues los perritos Me han tocado La moral Y no he construido El termómetro Que te indica Las temperaturas Como digo La hoguera Afecta A la temperatura Que aparece en el termómetro Y por lo tanto Es recomendable Construirlo Un poquito alejado Que es lo que iba a hacer yo Antes de que me interrumpieran Vale Tenía por ahí Un hacha completa Que automáticamente Se la ha equipado El personaje Y voy a hacer eso El winterometer ese Que de hecho Ya se están alargando Las tardes Lo cual es mala señal Precisamente Y un cofre Y me piro Me piro Me piro Sin pararme más Un branche Debería también Si Son muchas cosas Son muchas cosas De hecho No me voy a llegar Solo con esto No Necesito más Y casi que podría Fabricarme las herramientas De oro Y también olvidarme Un poco de De tener que Recuperar todo el rato Una nueva herramienta O fabricar una nueva Mejor dicho Y ahorraría un poquito De tiempo Yo creo Uy Uy Perdón 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 Ah no Pensaba que estaba golpeando A él Pero lógicamente No era el arbolito Ten cuidado Que no te mate Yo mientras voy a cortar Un poco más Vale colega Ahí te ha pegado Tío No sabes No sabes Tío Eres un malo Tendré que atraerlo Al campamento Y así Me hace el trabajo De No Cuidado Con el espacio Me hace el trabajo De matarme a los cerditos Para obtener materiales Y a la vez Ellos se encargan de él Este como veis Es ya más grande Que el anterior Este tamaño máximo Ven por aquí hombre Que mientras voy a cortar Este árbol Estoy cortando A tu primo A ver Ven por aquí Anda Haz algo No hay cerditos Vale Aquí hay uno Venga Encárgate Y ya está Atardeciendo De nuevo Que de hecho Voy a poner aquí Unas piñas Mismo Para ver Un poquito Mejor Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eso Te voy a encargar Del cerdito Que yo mientras Te doy caña Si hubiera cerca Un pantano Podría conseguir Un arma mejor De los tentáculos Dos Pero no he visto ninguno El pequeñito Que he encontrado No tenía tentáculos A menos de primeras Ahora Menos mal que tenía puesta La pechera El casco no Pero la pechera Si Dos Tres Así mismo Un Dos Tres Así mismo Dos Un Dos Tres En serio Estaba alejado Capullo Estaba alejado Cabronazo Bueno Más materiales Que nunca vienen mal La verdad es que suelen ser Inusuales Los troncos estos especiales Así que No me voy a quejar por ello Y ahora si Voy a coger la mochila Que la tengo aquí Me pongo de nuevo La corona Y Y Y Esto lo dejo en el cofre Que creo que tenía más Si Así es Y con esto Pasamos la noche Y aprovecho aquí a cortar árboles Y aprovecho el tiempo de ese modo Igualmente Yo quería fabricar Donde está Aquí Ciencia El winterometer El termómetro del invierno O el medidor de invierno Como veis está bajando la temperatura Pero bueno Aún es de noche Y no ha bajado del todo Lo cual es buena señal En cuanto a estructuras Podría fabricar el suelo y demás Que no me interesa Lógicamente No sé si es mejor Esto O el sombrero de copa Creo que igual El sombrero de copa Aquí tengo el dichoso boomerang Que por fin lo voy a fabricar Simplemente lo lanzamos Y tenemos que pulsar después espacio Para recogerlo en la mano O nos hace daño También a nosotros Así que hay que tener cuidado Con eso Vale Esto así Va bastante bien Tú comete a tu propia carne Capullo Con esto me voy a curar Y ya vienen A atacar Más arañas Las capullas Mientras se entretienen Comiendo la carne Pues yo me las cargo Maldito espacio Ahí Un golpe Uno Dos Uno Y dos Cúrate Y cúrate Vale Entonces Vamos a cortar un poquito Más de leña Rápidamente A ver si puedo Fabricarme otro cofre Y me piro Y por el camino Si encuentro Conejitos Pues me los cargo Con Con el boomerang O el boomerang Y por el boomerang Y por el boomerang Y por el boomerang Y por el boomerang